Buenos días mis exploradores de Nevada, aquí trayéndoles otra receta de pozolito, ahorita les voy a traer un proceso como vamos a hacer el instamal, nosotros ya tenemos previamente limpio el maíz, le quitamos la cabecita que es la que ahoga, ya tengo la agua en la lumbre, ahorita voy a pasar a ponerle para esa cantidad una cucharadita de cal, así se bate y se deja hiervir, ya cuando esté hirviendo el agua se le pone el maíz, ya cuando ya el agua está hirviendo, pasamos a incorporar el maíz, nos vemos, lo dejamos a hirvir alrededor de unos 30 a 40 minutos, todo depende de la consistencia del maíz, como te guste, y aquí lo dejamos hirviendo, ahora ya ha pasado alrededor de 20 a 30 minutos, pasamos a retirarlo con cuidado de no quemarnos, y para limpiarlo, y lo ponemos aquí, para escurrirlo y lavarlo, y lo ponemos. Ya escurrí el agua, le ponemos más Y viera lo delicioso que huele, hasta que quede bien limpiecito Y así continuamos con el mismo proceso con toda la olla Y así continuamos Deben de ir así, todavía aquí les falta otra pasadita Pero ahí la llevamos mis exploradores No olviden compartir, darnos un like, suscribirse, dejarnos un comentario de lo que les está pareciendo a nuestros videos Y no olviden suscribirse una vez más, no les cuesta nada, es gratis Y síganos Y aquí la olla previamente limpia, la ponemos a hervir Ya cuando esté hervida le vamos a incorporar el maíz Cebolla y media Y ajo Ya cuando esté hervido el agua se le va a incorporar estos ingredientes Ya con el maíz previamente limpio Y aquí seguimos con la limpia del maíz Para que quede bien limpiecito Ahí la llevamos con la limpia Y aquí ya es como quedó el maíz Ya precocido, lavado y todo ¿Cómo quedó? Limpiecito Ya nada más estamos esperando que hierva la agua para incorporarlo Ahora nos hace falta Que hierva un poquito más la agua ¿Y esta agua para qué es? Es igual para la olla ¿Y esto es que para el café? Sí, previamente ya estamos lavando la carne para pasar a cortarla y ponerla a cocer también Aquí seguimos nuestros quemadores Ya tenemos la agua Previamente calientita Vamos a proceder Con vaciar con mucho cuidado nuestro maíz Con cuidado porque si lo dejas caer te puedes quemar Una cebolla entera A la mitad hice Una cruz y cuatro Hasta la mitad Incorporamos Media cebolla Limpia Una cabeza de ajo Media cabeza de ajo Y lo curamos Veneamos un poco Y dejamos hervir Y así seguimos el proceso Hasta que hierva Mientras Seguimos limpiando nuestra carne Para luego pasar a cortarla Suscríbanse Y aquí seguimos Y aquí seguimos cortando la carne Ya fue verdaderamente limpia Ahora la cortamos en trozos Ya para incorporarla a nuestra olla del cozole Junto con nuestras orejas Y las patitas Y así Se está viendo en nuestra pozole Voy a subir la cuchilla por favor Una mañadita para que no se vaya a pegar Porque con mucha estufa de De luz Muy denogada Qué rico lo están viendo Deliciosos Que ya se van a comer Nomás Nomás Y ahora pasamos Ahí pasando Poco a poco Nuestros trozos de carne Delicioso Así se va viendo Nuestro maíz Nuestros granos Y Nuestra oreja Y nuestras patitas Y así La vamos dejando Alrededor de unos 30-40 minutos La revisamos Para saber que estén suaves Y incorporar La demás carne Que ya tenemos Ahí ya Previamente limpia Para incorporarla En nuestra olla Suscríbanse Compartan Y déjenles un comentario Porque no te cuesta nada Y recuerda Que Karina Y yo Les deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Y que compartan Imágenes De qué feliz Lo pasaron Con sus familias Igual Nosotros Les traeremos Compartiendo Una que otra Imágenes En nuestro Instagram O TikTok De cómo la pasamos Con la familia Suscríbete Y ya Seguimos poniendo Nuestra camita No quería entrar Yo estoy ando deshaciendo Las ollas Y todo Parezco Chimas Con el ruidaje De la olla Y la cuchara Y así continuamos Ya haciendo Nuestra carne Suave Tiene más procedimientos Más especias Y la sal Pero ya casi está Nuestra cena De navidad No olviden Que si toman No manejan Hay que cuidar Nuestra seguridad De los demás Y así lo dejamos Aquí Por otro rato Más Y aquí Vamos a incorporar Un puñado O una ramita De Tomillo Mejorana Y unas hojitas De laurel Sal al gusto Y caldo Y caldo de pollo Y batimos Y ahora pasaremos A batir El chile Y ahora pasaremos A moler A moler Moler El chile Ponemos dos ajos Ya lo teníamos Previamente Hidratado También ya tenemos Una salsa rica Y deliciosa De aceite Y deliciosa Y deliciosa Y pasamos a moler Disculpen el ruido acero El ruido acero Le damos unos pequeños golpecitos para que se cuele más rápido. Está saliendo el de la rabavita de chile. ¿Está adentrado? Vamos a ponerle un chorrito más de agua porque... Nos faltó agua. Vamos a ponerle un chorrito más de 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 agua. Vamos a ponerle un chorrito de aceite. Tostada caserita ¡Mmm! ¡Qué limpioso! ¡Mitiposo! ¡Ahora voy a cortarle! ¡Mitiposo!